Mi nombre es Joana Catrilel Búncares, nuestro emprendimiento es una cafetería y artesanías llamada Cawin, donde promocionamos y vendemos productos de varios emprendimientos y artesanos de aquí de la comuna de Cunco. La gente debiera preferir los productos de Feria Trafampulli por ser productos locales, artesanales, 100% natural y con identidad local.